Y eso es con sentimiento y sabor Para Brianna, Alexa y el infamoso Morales Allá en Brooklyn Si preguntas por mí, que cómo me va A ver cómo tomé tantas cosas que hablé de la soledad Que si estoy bien o mal Que si puedo reír o si puedo llorar Si preguntas por mí, por curiosidad Te quisiera decir, que te extraño a rabiar Que ya no puedo más Oh, se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste, así temí Yo estoy Camino por las calles sin pensar Puedo sin escuchar, abrazo sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste, así temí Yo estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Y esto es para el infamoso Johnny Y los infamosos del barrio Gozo en lo bonito Chévere, 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 chévere Y como la goza La reina de Brooklyn La infamosa Marilyn Y escucha Anthony Simon El infamoso coqueto Si preguntas por mí De casualidad Si salió Si salió a relucir Una conversación O otra normal Si tenía la razón O si yo estaba mal No me puede importar Porque ya no estoy aquí Morí 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 el día en que te fuiste, así temí Yo estoy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar Abrazos sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste, así temí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Y esto es para el que marca la diferencia Alex Rivera El infamoso Scrappy ¡Upa! 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 ¡Upa!